¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, compas? ¡Ay! ¿Te golpeé, papi? ¿Quieres dar a la intro del video conmigo, mijo? ¡Di! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y bueno, chicos, hace algunos días estaba en directo y me retaron a usar la SCAR con los 3 chips para poder llegar al rango de maestro. Y ustedes saben que yo con la SCAR soy bien insano y es mi arma favorita. ¡Hola, madre! Así que nada, chicos, espero que disfruten el videíto. No se olviden de dejar su like y suscribirte para llegar a la meta de los 3 millones de suscriptores. ¡Vamos! Algunos centímetros más tarde. Vale, faltan 15 segundos por acá todavía. Y... Vale, vamos a esperar a que te abra esto. Vale, hay gente por acá, chicos. ¡Hola, madre! ¡Eh! ¡Ah! ¡No te traes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hacker y nos costumimos hacker hoy! ¡Cierto! Y eso que llevo bastantes días sin jugar. Te imaginas que estuviera activo todos los días jugando, bro. ¡Uy, mano! Ya estuviera insano y diva. Vale, chicos. Ok. ¡Sí! ¡Dime el perú! Pero, ¿dónde está ese crack? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Te me salvaste de mí! ¡Te lo dije, Pate! ¡Te salvaste una vez, pero dos veces no te salto, amiguito! ¡Eres un enfermo, amigo! ¡Lo remato! ¡Lo remato! ¡Tómalo tuyo, bebé! ¡Tómalo tuyo! ¡Has flipado, bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puro sin internet, bebé! ¡No! ¡Se empezó a mover! ¡No, mano! ¡No aproveché el boom, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí lo aproveché! ¡Quería acercarme, chicos! ¡Pase el emote, mano! ¡Pero no, hombre! ¡Ve, como que se movió, lo! ¡De minutos después! ¡Escuché disparos por acá arriba, chicos! ¡Y hay disparos por acá! ¡Ay, la verga, mano! ¡Qué gentiza! ¡Ay, me lo robo! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Que se me encargue la habilidad! ¡Ah! ¡Uh! ¡Al lado, el niple! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué mentira! ¡No sé qué pasó ahí, crack! ¡Pero me siento satisfecho! ¡Aunque creo que me robaron más de una kill! ¡Ja, ja, ja! O sea, por el medio que nos dé a... ...el habitual... ¡Degenerado! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! ¡Con esta partida tuvimos! ¡¿Qué?! ¡Qué mentira, mano! ¡Revolución! ¡Revivió! ¡Tenía la habilidad de... ...de Iris, creo! ¡No sé! ¡La habilidad esa! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Otro con la habilidad esa, mano! ¿Pero qué está pasando, crack? ¡Vale, tengo esto para acá! ¡Ah, me estoy yo solo! ¡Ay, mami! ¿Ahora cómo hacemos para vivir? ¡Y nada más tengo 500 monedas, chicos! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Racha de asesinatos! ¡Vale! ¡Revió a uno aquí! ¡Y me voy corriendo! ¡Marica! ¡Marica! ¿Bajamos a alguien, bro? ¡Ay, te salvaste de mí, Martito! ¡Ay, que te cogí tarde, mano! ¡Donde te hubieses cogido desde el principio, bro! ¡Vale! ¡Vale! Yo creo que esta zona... ¡Vale! ¡Key! ¡Mano! ¡Todo el mundo tiene la habilidad! ¡Zonia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Donde está! ¡Donde está! ¡Donde está! No te me vayas a revivir, no te me vayas a salvar Espera, te deja que me cure ¡Paro! ¿Cómo que orce vivo, crack? No me cuidas tu vida, crack ¡Se le acabó la pala, chicos! ¡Ah, machetazo! ¡Ah, machetazo! ¡Ah, machetazo! ¡Ah, machetazo! Pero compartan, por favor, dejen su like, dejen su like, ¿no? ¡Ah, sh**! Aquí vamos de nuevo Algunos centímetros más tarde Tenemos gente disparándonos por atrás, chat Y tenemos gente por acá, no puede ser Están dos panas por acá Tengo tres paredes y eso me preocupa un poco, chicos Nos lo robaron, mano ¡Ah, esa pared! ¡Ah, pero cállate quieto, mi bro! ¡Ah, pero cállate quieto, mi bro! ¡Ah, no se queda quieto, te disparan! ¡El poder está en el traje! ¡Cállate quieto! ¡Cállate quieto, güey! Yo escuché disparos por este lado también No sé si son ideas mías Que era el que me tenía miedo O sea, la idea era bajarme a este, que era el campero Pero escuché disparos ¡Ay, míralo, güey! Te lo estoy diciendo, mano ¡Mira esta pared, sí, sabroso! ¡Hala, vete, chicos! ¡Vale, aquí me robo algo! Igual creo que había más gente, chicos ¡Vale, aquí me robo algo! Y por acá vi gente tirándose del Super Hydro Del Super Hydro, no, del Globo ¡Ah, Dios mío, señor! ¡Qué mentira, crack! Lo percibo, chicos Esto es sin miedo, papi Y el otro está por allá arriba ¡Vale! ¡Queda uno solo, chicos! Yo creo que ese que está ¡Ah, no! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Mentira! ¡Quedan dos! Con honor Hasta el final ¡Los revivieron! ¡Sí! De tanto subí, mira Ya tengo hasta el dedo piñú Me la tengo al dedo con músculo, crack Mira, mira, mira ¡Ah, la bestia, bro! De tanto subí, mira, mano ¡Vamos! ¡Viva maestra, crack!